3, 2, 1, ¡va! ¿Qué tal a la gente que nos está viendo? Creo que nadie nos está viendo, pero no importa. Esta ocasión que estamos reunidos con Daniel y Jorge Luis, ¿Qué parte de Yo estuve en Japón? Yo toco en Yo estuve en Japón guitarra y un poquito de teclado. Con Jorge Luis, que ya bien me lo explicó, y hemos estado transmitiendo incluso otras ocasiones música, yo estuve a ver si es que hay audiencia. Bueno, la intención de esta ocasión es que vamos a conversar sobre un género musical que ha tenido bastante acogida y está mucho de moda, que es el Tra. Cada uno va a tener una perspectiva a partir de la información que cada uno tiene, ¿no? Y poco a poco vamos a ir moldeando todo lo que vamos a ir conversando también. Bueno, primero, para ti, Jorge Luis, ¿qué es el Tra? O sea, ¿conoces sobre el Tra? En realidad no conozco mucho, en general me gusta la música, ¿no? No conozco mucho, pero hay un montón también, digamos, quizá como muchos otros géneros comerciales, ¿no? Como el reggaetón. Pero he escuchado algunas cositas que me parecen muy, muy, muy buenas, como Denzel Curry, por ejemplo, ¿no? O Kendrick Lamar, pero solamente la producción de los discos, porque en vivo siempre queda media tela. Pero... Y tienes alguna cosa de trap, ¿no? También he visto que hay una escena mucho más comercial de gente que se pone el pelo de colores y tal, ¿no? Ah, como este... Lil... Como Lil Pink, creo, ¿eh? Puede ser, Lil Pink. Todos son Lil, 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 Lil. Y este... Pero bueno, fuera de eso sí he encontrado música bien chévere, ¿no? Por la música, o sea, me interesa más por la música, porque entiendo que también hay una cultura ahora, ¿no? Que es como que lo que continúa esta versión del Hip-Hop comercial, ¿no? Claro. Eso continúa también como una moda. ¿Tú qué piensas respecto a Daniel? Bueno, personalmente, no sé, no considero que hable más alto Silvana. Claro, ¿puedo hablar más alto? No, aquí yo, si no me escucho... Habla más alto. ¿Me escucha entonces? Escucho. A él se le escuchaba menos. ¿A mí? Ah, hay que hablar alto. Ya se le escucha. Bueno, personalmente, considero que el trap no es un género musical propiamente, o sea, del mismo nivel, ¿sí? Porque, o sea, tú escuchas trap, pero escuchas un montón de canciones trap, y es como que, ya, es lo mismo. Y es como que los bajos están al extremo completamente, es mucho bajo, mucho bajo, que te satura el oído, y un pato hablando así. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, o sea, como, ni siquiera pronuncia bien. No sé, no sé, no sé, no lo tomo como... ni siquiera como una especie de género musical. No sé, género musical, no, sino algo de diversión. No sé. o sea yo siento que en algún punto, como el oretón, él fue una parodia pero empezó a haber gente que se lo tomó en serio y así nació ¿no? por ejemplo el oretón en mi inicio no era un género o sea simplemente le dijeron los productores oye esto suena muy gracioso yo creo que va a funcionar ya hay que sacarle plata y funcionó porque fue como una especie de chiste ¿no? o sea funciona pero apoyar lo sexual también no se ha planteado... claro no entonces o sea yo creo o sea a nivel musical para mí me suena una especie de parodia no me suena como algo como que alguien te quiere decir algo serio ¿sí? no sé si me da mi opinión claro más allá de eso que menciona por la información que hay en internet que todos pueden encontrar la verdad es muy sencillo el trap nace en estados unidos más o menos en los 90 claro en eso de los 90 y el trap en realidad es como una especie de jerga que utilizaban ellos para denominar para denominar a las personas que estaban dentro del mundo de las drogas más allá de pues generalmente todos los músicos están es una verdad universal pero es que no solamente son los músicos son todas las personas en general solamente que como son los músicos entonces ya los músicos son drogadictos pero son todas las personas hay muchas personas que trabajan en empresas y se drogan claro pero eso eso no lo saben porque en realidad los músicos son los que son los que salen al frente pues son los que están ahí y se expone su vida claro entonces el trap es más o menos una especie de jerga que se les atribuye a esas personas que obviamente que tenía la influencia todavía del hip hop y el rap solo que acá utilizan un poco más desutilizadores como te dije el hip hop el hi hat lo utilizan demasiado en las canciones a veces en ritmos más lentos otros en ritmos más rápidos pero la diferencia por ejemplo del rap con respecto al trap es que el rap es un poco más agresivo se podría decir en el momento de utilizar un tipo no utilizan rimas también y diversas métricas dentro de las canciones pero el trap es un poco más profundo digamos más y subido al bajo más suave ajá tiene tiene esas notas bastante tristes no melancólicas a diferencia del rap que supuestamente es más alegre incluso el trap se puede llegar a confundir con el iran b que también es otro es otro género aparte también hace en eeuu más o menos en los 40 aproximadamente y que da origen también al rock and roll porque espero o sea este bueno musicalmente no como vimos hace un rato un vídeo de box de earworm el fundamento de la métrica es el triplet no como en esa nación de todo en ta 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 cortar en un tiempo hacerlo en tres no en un tiempo va a ser tan o dos tan tan pero en este caso con tan 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 mismo tiempo en tres entonces el uso de rapear utilizando el triplet como ta 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 tarana atrás uno dos tres tarana es un recurso que se viene utilizando el hip hop de los ochentas no en y hay ejemplos de no sé pues de notorio claro de mismo snoop do por ejemplo el de public enemy en los ochentas y por ejemplo la música public enemy es súper monstrua y en brind the noise que es ese ese ejemplo ellos sonan con anthrax esa canción más y claro pero nuestra 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 es el uso del del triplet o sea de la métrica pero después yo he escuchado por ejemplo cosas de los 90 como 36 mafia que es si tú lo escuchas parece trap pero es como un trap underground noventas porque es lo que hacían al principio bueno y lo de los lo que tuviste de los graves así exagerados son de los sub bass pero eso ya creo que ya depende de gustos no que si a ti te gusta ya por ejemplo de ti no sé estos huevones de que hace de todo que son de de américa que son que ni siquiera pronuncian bien entonces es como que oye o sea es como que lo he escuchado el último disco de bad bunny has escuchado por siempre lo he escuchado mi amigo me tenía hasta acá con este disco me regresaba de ayacucho y en un carro hasta la costa yo estaba así toda la tarde y el que manejaba puso solamente bad bunny esas cinco horas sólo de bonita y está esa música me ha dicho que va acá pero suena re contra horrible y después un rato de petición porque o sea si yo te repito un mismo una misma canción todas las veces en algún momento te va a gustar por el simple repetición es como que el reggaeton no te gusta el reggaeton al inicio ya te lo empiezo a poner en todos los emisores cuando cuando te subes a un auto cuando te vas a una fiesta en algún momento vas a conectar porque te estaba diciendo pero lo que yo te digo de bad bunny de verdad le está evaluando así o sea bastante crítico que mi amigo que no sé como mi amigo escucha música hace mucho tiempo y escucha música bacán me dijo no ese disco es bacán y le dije que va a ser bacán es el bad bunny que en realidad son puros recursos gringos o sea la forma de trapear digamos de bad bunny son puro recurso que es una copia parece una copia es una copia del español pero como que yo lo siento yo lo siento muy plástico es plástico es plástico es como que no les interesa realmente el contacto es plástico pero es que es música comercial pero pero lo que iba es que terminé de escuchar una canción por ejemplo no recuerdo cuál pero está en ese disco del por siempre que puso este plato en su carro y cuando acabó sinti sin ti no me va bien tampoco me va ni bien ni mal es una canción estándar es una canción aburrida si te gusta otro tipo de música que existe más tus oídos como no pero al final hay un arreglo de como una marimba y con un chelo y con un chelo escuchado yo hubiera dicho que eso es de la artista de producción claro es un producto comercial entonces donde 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 abarica el valor me entiendes pero del artista de bad bunny por ejemplo pero ya pero te pongo el día este ejemplo es súper rata que es el verdadero video jorge martin pez o sea yo imagino a harrison a león y dice tengo esta canción es así yo te amo tú me amas y jorge martin ya a ver a ver tráigame la orquesta acá el clavicordio todos los arreglos hacia jorge martin pez no pero entonces que solamente le damos valor al productor claro pero en realidad es que si es un buen punto como o sea como dicen por ejemplo tal vez le quitan mucho prestigio al rap o al reggaetón pero esas letras incluso residentes residentes mucho los critica a los no reggaetoneros o a los raperos porque dicen que sus letras son muy sencillas y son fáciles de hacer pero es una industria uno debe entender que aparte de que puede que no hay gente que no le guste este tipo de género es una industria y como tal la industria tiene que producir y por tal también tiene que vender y todo eso pero no todos tal vez tengan muchos muchos participación dentro de la canción pero lo hacen no tal algunos por ejemplo dicen también que las letras escriben otras personas claro es un producto comercial y otros mismos lo hacen hay otros que son un poco más recelosos con su con su este y que ellos mismos trabajan como residente por ejemplo no es un ejemplo que está metido mucho en eso pero hay otras personas que por ejemplo llegan con la letra o se les ocurre algo lo que pasaba por ejemplo en algunos vídeos de paulo londra donde él sale con su celular grabando se que su robot se han sido montado por pista de la letra como que se te viene algo y te lo grabas no tienes papel y él es el mismo que él ajá y pero vas a un productor obviamente que sabe más de música y él le da los arreglos le mete la base este los bajos no sé la velocidad del hi-hat tal vez entonces ya hay un producto lo mismo pasa con el rock o sea uno a veces está ahí en el estudio sale un ritmo que puede que sea muy similar tal vez a ritmos de que ya han escuchado de otras bandas y al final dice oye está bacán ya y empiezan a pulirlo y empiezan a pulirlo a trabajar más este la batería la guitarra dependiendo como es el grupo no y al final pues quien lo masteriza o es cuando lo llevan pues no a producción para que cuando la gente lo escuche profesional depende mucho de sus limitaciones de los músicos claro pero o sea qué pasa con un músico que no tiene toda una producción detrás claro acá estamos hablando estamos en una comparativa en cambio en esta industria que hay mucho dinero en materia audiovisual hay una es muy costoso recibimos los vídeos que dicen salen mujeres así pero hay plata hay demasiado dinero en algunos servicios de dirección de arte pero el caso de rosalía es muy aparte creo yo porque quien le produce ahí el guincho o sea y está muy bien hecho aunque esa canción conoce una yo por ti y tú por mí me parece horrible pero quiero quiero antes de seguir avanzando mencionar que lo primero que dijiste eso es lo único por lo cual no puedo defender esa música no puede decir porque las letras son pura basura o sea por lo menos en español no escuchaba hasta ahora alguien que haga letras porque en inglés hay en inglés hay que hablar sobre el racismo a los descendientes norte a los afrodescendientes pero las letras acá son las letras acá son algo revolucionario o sea hablar sobre el sexo o drogas o alcohol los músicos lo han hecho todo el tiempo desde que nací pero luego no está hablando de él sí, Led Zeppelin era súper machista en sus letras yo he visto que hay gente que dicen que están hablando del sexo y nunca se ha hablado del sexo y es algo como tabú siempre se ha hablado ha sido más sutil claro ha sido más sutil es más directo y a veces yo lo siento como que es muy esto es muy budo no hay una especie de construcción es como esta gente quiere plato es que por ejemplo el detalle y la diferencia grande que hay por ejemplo en norteamérica o tal vez en algunos sectores de Europa con respecto a latinoamérica es que este trap se ha adaptado mucho al reggaetón pues no o sea nosotros tenemos ese tipo de sonidos ha combinado un poco más alegres y no si no y pese que tal vez hay algunas letras y más pista de baile entonces ahí hay una mezcla entonces por eso generalmente el trap lo relacionaba mucho con el reggaetón porque decía no pero si es el reggaetón es como que le dicen oye esto ya no nos da plata que es lo nuevo claro claro exacto vamos a hacer no nos importa vamos a hacer y nunca he visto que intenten evolucionar su sonido pero por ejemplo en el caso de los que hablan de música independiente he visto muchos casos que lo pues también depende de limitaciones los músicos sugiernos a veces están componiendo algo y no se han dado cuenta que es una canción que ya se ha hecho o que están haciendo algo y creen que esto es algo nuevo pero es algo que has hecho hace 20 30 años o sea están haciendo música de hace 20 30 años no se dan cuenta y suena igualito es una pena es que no es joda de verdad están haciendo música de hace 20 años entonces y esto es nuevo y encima le echan la culpa a la gente de que por qué no me escuchan por qué no van a mis conciertos y la música es aburrida yo los quiero mucho de todos mis amigos desde hace muchos años pero escuchaste que hubo un pata que hizo trap acá entra el trapero de lito carrion es un disco de trap debe estar en spotify así creo que lo firmó como de spoiler de spoiler y este recién hay un pata se llama oscar de acrux que nos está grabando a crux este pata de crux oscar el cantante él ha sacado recién un disco y la sacó como 18 canciones y creo que por ahí le metió un par de traps también por ejemplo ahora este ya que mencionamos esto en perú al menos en esta sección de latinoamerica bueno donde más explota el trap es en argentina el trap se está explotando demasiado en argentina pero en perú o en algunas otras secciones lo que quieren hacer más o menos es mantener todavía esa línea con el rap la mayoría de artistas que hacen más o menos ese género se mantiene se mantiene el rap uno tal vez porque también rechazan un poco el trap no pero se mantienen por la línea el rap igual varios lo que hacen que hacen trap ahora empezaron en el rap en la batalla de gallos por ejemplo entonces empezaron a incursionar uno de los más conocidos pues es pablo londra pablo londra aparte de tener reggaetones o otro tipo de música también tiene temas en trap solo que no son tan conocidos porque las letras cambian a diferencia después de las que son más populares porque hablan sobre después el enamoramiento lo más común y todo esto es lo más es lo más light que hay a mí me parece por la repetición nada más pero como o sea la patria de gallos o sea ya lo máximo que he visto que ya están haciendo en doble tiempo digamos que lo que se puede rescatar aunque no siempre pero al menos si gran parte de este tipo de concursos es la improvisación no es tan fácil improvisar fue que puede que mencionen una que otra tontería o insulten pero a veces armar algo con respecto a una improvisación y para a partir de cierta base entonces tienes que más o menos imaginar ya digamos que es un plus pues no es una cualidad que es claro sí pero la calidad de las letras a la calidad lírica es el problema lo que yo he visto acá en tiujillo hacia el nivel de batalla de gato de tiujillo lo hizo se están insultando a la madre no sé es básica es un poco vulgar es un poco vulgar no es poético es una lírica baja hay una señorita también acá una amiga mía la nena que ella está haciendo este afro trap también no se han escuchado afro trap bueno ella le llamó así no a ver quizá vamos a ponerle play pero la gata está en medio de la pantalla y ahí se va a quedar a ver a ver a ver la nena de la nena del rap un saludo para la nena de todas las noches produce piper de mazta si se escucha no claro pero bajen un poquito porque la gente lo está escuchando así el sonido también lo ha hecho esto lo ha sacado recién y así era un artista de hip hop pero recién esto cuando lo ha sacado no nos alegro que este año pero bueno no es un artista de hip hop pero recién esto cuando lo ha sacado no nos alegro que este año pero bueno no es un artista de hip hop potencia pasa bien o sea de hace tiempo pero se ha pasado este sonido tal vez en la similitud de las bases es lo que a veces la gente reniega no es casi como que tiene estructura no vamos a que no es muy es una repetición de la definición como como yo escuchar es básicamente con música que ya se hizo 20 años y quieren venderlo como algo nuevo y luego quieren vender que su mensaje es nuevo después también este todo hace que en perú se es el anel rap por si acaso en perú se está más pegado al al rap no si es cierto porque por ejemplo callao cartel que también hacían rap se pasaron al trap no son vagos por ejemplo has escuchado antauro fumala no 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 ahorita lo ponemos ahorita lo ponemos ahorita lo ponemos en seco la como le dicen a la coca la rica la rica la rica la cruda la purita la purita no no por ejemplo esto es trap es este trap oh drogas oh mira que maleante soy tú lo vistes al corriendo obviamente y tú no esto es del 2016 2016 y hablan de que por ejemplo viene a droga y tal no pero esto es su cuento también es que es que yo creo que hay que respetar que ese su viaje de ellos es un cuento o ella soy diner soy eso es su ficción es su cuento yo entiendo todo eso es normal pero como es posible que ellos estén generando todo en industria y la gente se lo esté comiendo este hito pero culpa el neoliberalismo yo creo que hay más valor en otro tipo de autistas ¿no? ponle pausa para que la gente no se quede sin oídos 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 lo consumían ¿no? y hacían música de eso ya pero estamos hablando de los noventa o sea ya también el hip hop lo hacía ya el hip hop lo hacía pero la diferencia del trap es que ellos más o menos eran más libres o sea al momento es que no es que simplemente escribían tenía que haber una mónica un ritmo lo escribían le ponían base y lo hacían y aparte que utilizaban más el autotune y el sintotizador y el 808 esa caja de ritmo que te viene de estándar el abre donde sale don't es que es un sonido clásico los graves son buenos ¿no te gustan? son buenazos es que no he probado seco activos ¿nunca te has seco activado? por eso no disfruta los bajos no pero es de gustos también es de gustos ¿no? o sea puede ser que no te guste como suene ese bombo en vivo esa es otra cosa no vamos no vamos dentro de todo lo que es el artista dentro de todo lo que es el artista en vivo si no mejor puedo hacer música con un computador aunque también hay digamos ahora una corriente con el internet hacer solamente música con tu compu y no tocar en vivo es lo que le llaman el PC Music ah claro dentro de un pop es que incluso la misma tecnología tiene esa facilidad o sea ya no necesitas una banda la banda está ahí es el futuro pero la experiencia en vivo es otra cosa y es pésima pues ¿no? yo no he ido ¿no? pero he revisado este no he ido pues pero he revisado videos en vivo por ejemplo Kendrick Lamar me gusta ese artista o sea algunas cosas le ponen le meten algunas cosas de trap y la producción es gravaza pero cuando veo los videos en vivo pucha que es pero... si ahí está el detalle ¿no? es que tal vez hay ciertas canciones que se pueden disfrutar en plataformas digitales ¿no? con tus audífonos o parlantes bacán pero la otra cosa es estar en vivo algo que recuerdo también bastante es que mencionaste Alberto una vez es que para que por ejemplo en este caso pues no una banda de rock suene tal cual digamos se ha grabado en estudio se trabaja también incluso en el sintetizador de sonido para que la misma experiencia que tú tienes o le agregas algo más como él decía ¿no? para que no se queden simplemente con lo que han escuchado en plataformas sino que cuando ya estén en vivo les des algo más eso sería interesante y es muy genial pero en este caso incluso han habido conciertos en los que se modula el micrófono o algo para que también tenga autotune y cuando canten se sienta igual digamos que cuando vas a estudiar ¿cuál sería falso? entonces ¿cuál es el valor del artista? o sea porque yo voy a pagarle plata para verlo si está poniendo o yo también lo hago lo mismo o sea ¿dónde está el valor? es una industria o sea yo entiendo que es una industria pero no está bien pero es que no la puedes abordar pues con honestidad artística porque no existe no hay diferencia entre ir a eso o comprarte una papita al dais de plástico en el totus no hay diferencia es lo mismo díganos Silvan se ha cortado entonces no te preocupes acá lo volvemos a prender si es que es bien plástico ahí está perfecto si es bien plástico no hay diferencia entre escuchar alguno de estos grupos de trap así que hablan de lo mismo con las mismas bases que ir a comprar pues no sé una galleta de una bolsa de plástico al supermercado es lo mismo pero es lo que tu decías de performance performance kinder malo kinder malo un de esos también este bueno dicen no que bueno no sé exactamente yo pero había artistas españoles que literalmente cuando están haciendo su concierto de estrellas ponen play ah ya he visto que hay un youtuber show track creo que él va y comenta eso y la gente te lo come o sea la gente te lo dice pero él dice también que es un grupo de muy jóvenes él dice que los que consumen son super jóvenes entonces no que no son mayores de edad y tal no solamente es una característica entonces la pregunta es si el trap suponía una evolución musical es que estamos segmentando a digamos a nivel latinoamérica el trap por ejemplo en Estados Unidos o en Europa es bueno tiene buen negocio hay algunos artistas Gostemannes escucharon ese claro ese es como una especie de es como el black metal pero el trap exacto suena super bien Suicide Boys Suicide Boys también este están metiendo en esa banda o sea suena bien personalmente a mí suena bien pero lo que más se critica es al menos a nivel de latinoamérica ¿no? o pues este hispano hispanohablantes y en nivel de cantidad también porque el problema es que entonces hay digamos trap pero hay demasiado que es horrible pues ¿no? es cierto o sea cuánto es casi el 90% ¿no? o tú crees que 100% es pura basura por ejemplo hay este incluso el trap hay algunas canciones en trap que la confunde con el E-R&B ¿no? como estaba mencionando hay un artista que se llama Rison Tyler creo que hace trap soul ¿trap soul? que es una mezcla entre el trap y el E-R&B ajá y es muy genial o sea suena muy bien el pata canta muy bien tiene una voz muy melodiosa ¿pero acaso lo hace él o lo hace un productor? ya pues pero no se sabe quizás si lo hace él quizás Michael Jackson así se hace a todo o sea pueden haber otros o sea hay que claro por eso meter al mismo saco a todos digamos es injusto ¿no? porque hay músicos que tal vez si se esfuerzan en ese aspecto o al menos cuando se presentan en vivo tratan de dar un buen show pero métalos a otros pues también hay que decir pues no este un pony play y nada más así sí cualquier artista lo ha hecho incluso grandes artistas han puesto playback porque no sé pero estarán drogados pero les da pereza pero les da pereza cantar porque a veces también un artista se satura en cantar sus temas siempre pero ¿por qué no hace nuevos temas? porque toma tiempo bueno depende también no pero no se hace buena plata se hace buena plata la mayoría del tema está hecha solamente para generar plata sí no hay una versión artística no es no es pero es muy idealista también ese pensamiento el de el de eso ahí o sea la gente también tiene que comer no claro la gente tiene que comer pero o sea no vas a vender cualquier cosa que te dé plata nada más sino hacemos cualquier cosa y ya pero ¿cómo explicas eso? pero eso es lo que pasa ¿dónde está el valor artístico? no existe porque la educación pero es diferente arte que entretenimiento o sea no yo estoy en Japón ahí a trap claro claro imagino a uno ahí me encantaría yo le vengo diciendo te juro te juro no lo hemos intentado Diego el bajista de mi banda yo estoy en Japón tiene unos temas que hace trap y él está sampleando violines andinos pero se le murió una kombu se quedaron en pausa esos temas yo recién los voy a recuperar ese proyecto se llama Mr. Sister y Dago está interesado en el dubstep y en el trap desde hace años y siempre dice yo siempre les decía para hacer trap pero nunca nadie me decía casi y le digo ya hay que hacerlo ahora porque a mi me gusta ¿no? porque pero no es que me guste el trap y el trap que escucha yo no le atribuyo ninguna moral al ritmo o sea si el trap si el trap es ¿no? pero que no es repetitivo son buenas letras los beats los beats son súper repetitivos claro claro pero la idea o sea yo supongo solamente es como que yo cojo entonces una canción tiene el banner y le cambio la letra y le cambio la letra claro pero pero imagínate que hay o sea una visión digamos más contemporánea de hacer de hacer eso por ejemplo el collage ¿te gusta el collage? ¿y el collage qué es? utilizar retazos de otras cosas ¿no? esa otra forma de hacer arte el ready made ¿no? ¿conoces el ready made? cobrar varios objetos o en francés dicen assemblage también en assemblage o algo así poner varios objetos y hacer una obra de arte con varios objetos ¿no? y son corrientes artísticas ya que llevan como 200 años y hay collage este o sea no solamente si en físicos sino hay collage en digital en digital también ponen unas imágenes que roban ¿no? o en vídeo o sea también es una corriente como que por ejemplo el mismo hecho de samplear el mismo hecho de samplear ¿no? Daft Punk por ejemplo ¿te vas a decir ese grupo Daft Punk? claro son puros samples son puros samples de música disco de los 70's siempre son es que si entramos a taller en el arte es que es una visión es una visión muy 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 moderna a mi también a veces me cuesta decir oye que si alguien ha tocado una trompeta en los 70's haciendo tan y tú lo sampleas y haces tan 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 ¿Vaporwave? tan 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 ah el vaporwave el vaporwave es una onda que lleva por ahí ¿no? pero entonces que no tiene valor artístico el collage o el sampling pero estamos poniéndolo al mismo nivel porque lo que hace esta gente no es buscar la evolución de un sonido sino simplemente es repetir lo mismo repetir lo mismo para sentirse chévere para sentirse bien pero ¿dónde se llama los artistas? porque me quieren vender como se fueran artistas y no son artistas o sea no 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 son es cierto el trap no es artístico no pero es que es que el trap porque el trap es un género eso no tiene no tiene ética no tiene moral es solamente un ritmo y un unas características ¿no? ahora la gente que hace trap y tal eso sí pues no o sea ya anda a tu casa claro claro es que también mucho varía pues la letra ¿no? es como el reggaetón el reggaetón mismo o sea el reggaetón el dembow el ritmo del dembow es chévere pero a mí me suena es una pareja de un chiste por ejemplo yo lo juro no pasa lo mismo con el rock yo lo juro mucho lo sé ponen cualquier grupo en los ochentas y todos son y que esa guitarra con coros que detesto tanto y los olos sí lo mismo no me gusta igual porque son géneros incluso hay cosas súper plásticas mira a mí me gusta Bon Jovi porque he escuchado el chubolo y ya pero o sea Bon Jovi es más plástico que esto en el caso de repetitivos ACDC ACDC es una banda que lleva haciendo la misma el mismo disco el mismo disco todos los años todos los años y la gente lo dice puta son unos dioses pero no te parece chévere o sea yo no lo considero unos dioses pero ACDC es la misma canción que este mismo disco sí pero en esa que es Thunderstrap a ver eso es un poco distinto siempre tiene que haber vayasiano tienen una balada tienen una balada hay una canción que tiene una balada que se llama Luffy algo con el primer vocalista con buen Scott con buen Scott que es una balada por eso por ejemplo incluso en ese aspecto la gente mucho critica a los artistas cuando por ejemplo salen con cierta con cierto género y ellos en el camino se dan cuenta de que también quieren variar como por ejemplo ustedes imagina te imaginas el impacto de que ahora yo estoy en Japón haga dubstep claro pero si sería chévere o sea si sería chévere tal vez pero la audiencia que tenían va a cambiar y van a cambiar va a cambiar y van a decir pero por qué están haciendo esto si pero bueno ahí la gente no le va a aceptar la evolución de la banda normal hay mucha gente que fue fan de news y cuando ha hecho la nueva propia no si por ejemplo yo los dos de los temas no me gustan mucho pero por ejemplo Radiohead o sea Radiohead ha cambiado y al principio Radiohead empezó con toda la moda 90 escucha su primer disco parece cualquier banda grunge y lo que hicieron después toda le dieron una vuelta de tuercas completa y esa banda Radiohead es locasa porque se salieron de su del record en el que estaban creo que era no recuerdo para una inglesa no recuerdo se salieron y ahora están como independientes son una banda súper grande y ellos estaba viendo una entrevista del guitarrista y cada concierto es distinto porque por ejemplo el guitar él explica en la guitar que cuando empieza no sé qué canción se amplía algo con su guitarra al principio se amplía algo y luego a medida que la canción va avanzando él empieza a jugar con sus pero no sabe qué está haciendo cuando yo fui al concierto por ejemplo el concierto que hicieron en Lima se equivocaron en una canción en la que empiezan a es un instrumento que chapa las ondas de radio y empiezan a juguetear y se equivocaron en los tiempos y malograron la canción y se empezaron a reír nomás en vivo y era locasa porque un radioprograma y se confundieron y eso por ejemplo eso sí es una visión artística van cambiando con el tiempo no sé pues son libres de la discográfica es que esto pero llegar a ese nivel puede ser cuantos años claro y la calidad musical aparte se ponen a pensar mucho en eso eso es lo malo de las modas cuando algo se hace por moda lo único que quieres es botar un producto solo para ganar dinero exacto no es como una perduración en tiempo como algunas bandas de rock también que hasta ahorita le tienen mucho y que seguía después del trago y hay otra reflexión sí, la gente a veces ranía también de la electrónica la electrónica no es un género porque todo se hace en la computadora y que eso que lo otro aunque hay algunos que utilizan los vinilos para mezclar sí, también pero a veces incluso utilizan sonidos de otros lugares se han perdido las palabras de los músicos es que depende de la visión depende de la visión depende de la visión depende de la visión ¿tú crees que vale más un músico que solamente hace música en computadora que uno que puede tocar su instrumento? no por ejemplo French no son distintos entonces porque el otro es el que gana plata y no el... pero es que eso también es el mercado en el que estamos no conozco no conozco FKJ ah, el que lupea claro ese pata se graba un toque y luego empieza a mezclar toco tu instrumento lo mete ahí y hace su tema y así mezcla en vivo la cosa es la expresión o sea, al margen de la herramienta que uses si sea teclas y tu mouse o si sea una guitarra para mí lo más importante es que la expresión sea honesta Dago por ejemplo todo su disco de singularidad lo ha hecho en su compo impresionando así pero con conocimiento claro le ha tenido formación en el coro sí porque hay gente que simplemente busca samples y sale de ahí eso sí eso es deshonesto y luego no puede hacer nada más eso es honesto pero pero el hip hop se ha hecho con samples desde el inicio claro porque son bases son bases y a partir de eso y era porque los locos eran pobres los locos eran pobres los locos eran pobres en el tiempo y no podían pagar un nombre tuve y tal sino agarraran discos y cortaran pedazos y ahí empezaban a improvisar pero es que es cierto pues es cierto porque así y así van naciendo varios subgéneros porque el mat también nace de esa manera el mat rock el mat rock sí ah ya pero quisiera compartirles esta reflexión estaba pensando hace unos días y me gustaría ver qué opinan ustedes porque a la gente de la que le contaba hasta ahora que son como dos o tres le apareció muy descabellado pero ya el tango el jazz y el rock and roll ya cuánto tiempo o sea ahorita puede haber festival internacional de tango tal 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 o en algún evento no si hay que poner jazz porque es música elitista y tal o el rock and roll como que si es que el jazz es música delitista sí de cierta manera lo es supuestamente la gente la gente que no no hay un prejuicio no estoy diciendo o sea no estoy diciendo esas palabras es un prejuicio entonces ya lo que iba es que estas tres corrientes por ejemplo el tango el jazz y el rock and roll han sido ultra marginadas cuando empezaron era música de negros era música de burdeles era música de mierda era música de pobres y tal ¿no? y después ¿cuántos años han pasado? pues como 60 años más o menos quizá para el rock un poco menos porque ahora las cosas se mueven más rápido pero para el tango y para el jazz han pasado pues como unos también como unos 60 años es que el jazz era música de negros pues y era música muy marginal sí y yo creo que es lo mismo que va a pasar con el tráfico y con el reggaetón pero en 100 años pero entonces ¿de qué estamos hablando? por ejemplo si lo decimos no es parte de la industria ya pero de acá a 50 años 100 años los niños que escuchan a esos géneros van a pensar que eso tiene un valor cultural y artista de una u otra forma tiene un impacto tiene un impacto contextual sí porque es un registro pero para cerrar lo que decía entonces yo le contaba a un amigo que el traje van a seguir esta misma línea pero se cortó pero se cortó la transmisión no, cuédate ponle ahí abacito ponle play ya está genial podéis seguir hablando ya entonces todos estos géneros que han sido marginales al principio y que ha pasado un montón de tiempo para que ahora pues sean esto que digo elitistas son de este prejuicio ¿no? eh que todavía no pasa con el reggaetón y con el trap es que no hay un Piazzolla no hay un Chuck Berry no hay un Coltrane ¿no? ¿entienden? o sea no hay nadie todavía que que lo eleva que lo eleva que lo eleva hace claro o sea no hay un artista así como el Benito no pues o sea los arreglos están bacanas en el último disco fríamente pero la letra es el que me la llama me la mama yo no puedo defender eso por ejemplo lo que sí se tiene como baluarte al menos en el nivel de reggaetón es a Daddy Yankee porque este tipo no, escucha este tipo empieza es que los reggaetoneros y los traperos lo tienen a a Daddy Yankee como digamos uno de los pioneros si porque él está reggaeton clásico por eso le dicen reggaeton antiguito clásico 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 y aparte el tipo espectacular más allá de eso el tipo ha sabido mantenerse en la industria desde que empezó que era bastante pues bastante social eran sus letras en su primer disco es su él hacía pues este rap y pop después cambió después cambió bueno la gasolina es un trago es una bebida después cambió y por eso pues a él le dicen pues de Big Boss no? o sea él es el jefe el que a veces sale con una otra canción pero en realidad si aún tiene tanta plata y que se dedica a producir a los demás también está produciendo pero ha visto lo último que ha hecho o sea ahorita lo último que hace parece en las películas actuales de Hollywood hacer puro remakes de cosas de los ochentas ha visto? porque esa de informer y que ahora él es con calma bla 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 y muchos artistas están haciendo eso ahora es lo mismo es lo es que es una industria es un mercado agarras algo del pasado esto lo conocías tú y tu papá no? ya mira te lo voy a dar con otro paque no es más y con otro rosa con otro color y con más mujeres es una pena es una pena es una pena es una pena no pero va a haber va a haber yo te apuesto que va a haber un Piazzolla del trap es más te apuesto que ya hay solamente que los medios de comunicación no hacen que llegue todavía pero por ejemplo Denzel Curry escuchaste Denzel Curry? escuchaste o no? es un pata que bueno es este afroamericano no? pero es buenísimo y sus letras habla de que él de niño ha tenido que defender con su mamá con una pistola o sea cosas súper fuertes no? ya pero no es el primero ah no pero estamos hablando de trap estamos hablando de trap no? por ejemplo en Argentina pues donde suena la es el trap al menos latinoamericano ajá tiene muy buenos exponentes pero dentro de los más conocidos como pues este es Duki y Ololondra pero hay otros que son por ejemplo Neo o Easy A que tienen pues este temas interesantes porque por ejemplo Easy A cuando cuando canta bueno canta entre comillas en realidad cuenta una historia siempre cuenta una historia en sus bueno con la jerga argentina obviamente se nota demasiado la jerga argentina ahí en sus bueno de repente no puede ser otra cosa más que en su claro quién sabe pero en realidad cuando lo entrevistan el tipo habla muy bien ah el tipo habla excelente tiene una se atropia ese lenguaje para contar su historia claro porque él ha crecido en ese barrio en esa zona incluso este como digo cómo cómo va en sus canciones contando una historia en sus participaciones incluso te cuente una pequeña historia de lo cómo él vive o cómo está viviendo que no necesariamente está ligado a la a las drogas no? pero también se se autocritican entre ellos no? que hay uno que supuestamente dice que rapea mejor que yo o que tiene mejores temas entre ellos o sea es un ataque no sé bueno un ataque pero todo esto es bastante amplio la verdad es que mantenerse en una industria no es algo difícil o sea es simplemente hacer lo que toda la gente ya consume y es plato o sea ya si si estuviera supongamos o sea el porno es algo normal y vende bueno vende obviamente no pero que fuera más mejor visto mejor 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 visto entonces yo quiero mantenerme en una industria ya hago porno no me interesa nada solamente o sea mantenerse en una industria es como prácticamente prostituirte pero te parece mal pero te parece mal el porno? no 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 o sea pero lo que el punto que quiero llegar es que cuando tú para tu mantenerte mantenerte en una industria es simplemente es prostituirte no quieres dar algo más es simplemente seguir haciendo lo que la gente no no es tan plástico pero es el sistema neoliberal en el que nos encontramos pues te debe periquilar a todo el mundo este no vamos a cambiarlo va a pasar unos años pero vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo pero no yo creo que no deberías este extrapolar tu visión idealista porque puede ser que que a veces te vayas a un extremo porque acuérdate que estamos acá y que esa industria existe pues no? o sea te la cruzas en el migro vamos a cambiarla vamos a cambiarla yo estoy en Japón vas a entender si no sería tenemos que hacer trap no sería bien escucharlo haciendo daps te va? sería chévere muy bien me encanta y agresivaso si que lujo pero sería lo fácil va? bueno pero igual el trap digamos esta discusión todavía da para más quizá en unos 20 años volvemos a hacer esta misma conversación y vemos que fue no? si salió un Piazola o un Chuck Berry incluso incluso o sea claro que el enfoque de esta conversación es trap pero se ve en realidad en todo género artístico porque incluso en la escritura también los que sacan sus libros ahora los youtubers por ejemplo entonces eso es literatura eso es arte entonces no o algunos dicen sí y otros dicen no porque es una facilidad hay un montón de gente cada una con su visión distinta es muy complejo si y no solo en eso también está en la pintura si hay gente que se remite en la pintura porque ven un círculo en medio y ya eso es arte entonces o sea ahí en la música también hago un pitido y eso es entonces a mi me gusta por ejemplo el noise a mi me encanta media hora de me encanta pero me encanta si si pero mira a mi me gusta porque yo lo entiendo como una expresión sonora no música digamos clásica de ritmo melodía y armonía ¿no? lo entiendo como una expresión sonora ¿me entiendes? claro y eso yo y alucino que esa expresión sonora la entiendo más artística que mucha de esta música yo estoy en Japón no puede hacer noise no no les gusta les gusta la música yo estuve en Japón no les puede gustar la música tienen que gustarle noise pero se puede meter tal vez un poco así lo hago yo cuando acabo en los conciertos piso todos los efectos y empiezo a coetear me gusta cagar a la gente no no cagar a la gente sino que es parte de la expresión de cada uno yo creo y por ejemplo yo haciendo esto soy muy honesto no estoy pensando ay que loco lo he visto no me gusta me gusta ¿no? es parte también de la expresión de cada uno ¿no? es importante es importante la expresión la expresión individual y sobre todo estudiar música si es fundamental también yo creo que si hay géneros y hay géneros ¿no? eh como estamos hablando pues eh estamos enfocando tal vez un poco de la opinión a la corriente artística ¿no? ajá y que todo intentes pues juntarlo sería es complejo claro pero la visión o sea que uno tenga la visión del arte no hace que lo sea arte o sea yo te puedo dar por ejemplo un punto y te digo ya eso es arte y te meto un montón de flores te meto un montón de textos conceptual conceptual y dices ah ya 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 y por lo que tú piensas eso no lo convierte en arte por ejemplo al final que lo convierte en arte por ejemplo ¿quién es más reunida por ejemplo de este arte de este arte contemporáneo? es muy subjetivo las personas que más o menos son de los ochenta o los setenta ¿por qué? porque dicen claro pero dicen esto no es música es que el valor del arte yo creo que no se tiene que explicarse es que todo ha cambiado o sea si yo te doy un punto y te empiezo a meter todo un flow no tiene sentido no estoy contando nada te estoy engañando una ficción más es que aparte se perdería un poco ¿no? o sea es como que yo hago una canción y hago una huevada es noise y luego te digo no es que la expresión artística y cultural se escucha esto y puta bla 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 pero es noise no tiene sentido pero mira este claro sí dependiendo de cómo sea la pieza porque por ejemplo este los recursos que utilizaban la guitarra Hendrix cuando toca el himno nacional en Woodstock de Estados Unidos y en plena guerra de Vietnam entonces está está tocando y luego hace con un montón de distorsión a tope y con el la palanca empieza a simular bombas pues ¿no? y o sea y es una expresión sonora ¿no? pero ahí tiene un sentido claro pues obviamente pues ¿no? pero si hay músicos que hacen el noise al final del proyecto solamente porque no es que se escucha chévere no depende de la pieza depende de la pieza aparte yo pienso que perdería un poco de imagen ¿no? es como que sentarte a explicar por qué has hecho esto o sea digamos tu obra de arte pues ¿por qué? eso es que es muy complejo porque el arte contemporáneo ahora no es el objeto el objeto es una excusa el arte realmente es el pensamiento estamos hablando del trap eso no es el punto si lo estamos viendo es que es muy grande eso pero ya bueno ya estamos llegando así al final así que última reflexión final el trap como dice pues este Jorge Luis más adelante va a haber un momento en el que tal vez haya un experto quizás no llegue o quizás sí o solamente sea un ícono de puta es el iniciador o el que le dio un giro tal vez a este estilo de música pero que sí que puede llegar en 100 años a ser alguien algo así como lo que supone el rock es que el rock al final por ejemplo nadie le tenía fe tampoco al rock era un género marginal de negros y también estamos marginando el trap claro tú lo estás haciendo ahorita claro por eso digo que es un proceso que va a ser mal largo y faltan buenos exponentes quiero decir que esa no es mi posición solamente la asumí para que podamos en menos conversación y un conflicto y podamos decir de las dos posturas no pero no es mi posición yo no soy es más ahorita y se saca y sale rosado no por favor oye este hay un músico que ya mira ahorita terminamos ya no? ya estamos terminando ya les quiero dejar un músico no es de trap ya pero es de lo que estamos hablando se llama John Zorn que tiene formación clásica pero hace noise pero con una banda así todo leyendo su partitura noise con partitura que bacán y me gustaría y harán un japonés así les pongo si quieres ya bacán pero es un pata así que es músico de verdad no es loco lo que conversamos hace rato no es drogo no es drogo no es drogo bueno 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 la reflexión final hay que cortar bueno eh hemos tenido las posturas de Jorge Luis y de Daniel generalmente por que no? en generalmente doniol doniol bueno al menos yo considero y no podemos marginar ningún género musical hay algunos que lo prefieren más que otros yo pienso que si tenemos la oportunidad de disfrutar todo tipo de género de música Mejor todavía, porque nos hace a nosotros apreciar el valor artístico que hay a nivel mundial De cualquier persona, porque cada persona tiene una visión diferente Entonces si lo hace, puede que sea por algo, puede que no, pero ya está haciendo No renieguen mucho de los géneros, si no les gusta la cumbia, el trap, el reggaetón O incluso la música clásica, porque hay gente que no le gusta la música clásica La próxima semana vamos a hablar de Billie Eilish, ¿no? Con el mono, el mono es hinchaza, invítenlo ¿De Billie Eilish? ¿Qué opinas tú, Silvana? Silvana no nos conoce mucho sobre el tropo español Sobre el ya fallecido ya, ¿cómo se llama? ¿Lil P? No sé cuál Pero Kit Kedo tiene algunos buenos temas Más allá de que hable de sonceras, pero... Bueno, más allá de eso La reflexión final es que cada uno puede tener su visión con respecto a ciertos géneros O cualquier tema, siempre es bueno, respetarse Poner en diálogo lo que uno piensa respecto a otro Pero igual, hay que aprovecharlo O sea, hay que escuchar, hay que aprender, hay que recopilar Y una recomendación Espera, espera, espera No, no, es el otro, es el otro Se apagó un poquito Al final, ya está quedando Y una recomendación Amiguitos, estudien música, por favor Estudien, por favor No, no, no es difícil En internet puedes poner el chonto Y poner análisis de música Y vas aprendiendo No, no, es verdad Es que solamente Es que no Es que no Sí, ¿para qué hay música más interesante en esta ciudad? Porque a veces es aburrido Es que a veces uno Y eso, bueno, ya antes de terminar Justo había estado conversando yo con un amigo hace tiempo Con respecto a eso Y no solo se ve en la música Uno se cree capaz O suficientemente capaz Para crear algo Porque se le sale de los huevos Sí Muchas veces uno no maneja la técnica O no aprende la técnica Ya sea haciendo música O ya sea dibujando O ya sea escribiendo O lo que fuere Y se arriesga así Y en realidad No debería ser así O sea Para poder romper algo Al menos los esquemas Deberías manejar O saber la técnica O haber aprendido algo al respecto Así que la técnica Te va a permitir expresarte Ahora, lo que sí Seguir la técnica Es lo que te va a hacer repetitivo Ah, bueno Sí, sí Es una forma O sea, bueno Crear un estilo es facilito Yo estoy en Japón Puede crear un estilo Simplemente repitiendo Lo que ella hizo Puro de mí Claro Porque al final Al final es eso O sea Tú manejas la técnica Pero si eres tan técnico Te va a hacer muy purista Y va a ser muy repetitivo Pero si dominas la técnica Y dices Bueno Puedo utilizar este elemento acá Tal vez O eso Entonces ya vas cambiando Pero siempre sin descuadrarte De la técnica Porque es el esqueleto Es la guía Es que aprender la técnica Te va a permitir Romper la técnica Y crear nuevas cosas Exacto Bueno, eso ha sido todo Agradecemos la participación De Jorge Luis En esta charla productiva Y ya hablaremos De otras cosas La próxima serie de porno La próxima semana Ah, deberíamos hablar De... ¿Cómo se llama? No, de las... Y actrices porno muy... No, de las canciones De las... Alexis Texas No, las canciones en el porno Los fondos musicales O... O la... Supuestamente La dirección de arte en el porno Pues Puta, ¿sí existe? Sí existe Sí, hay un canal Que se llama Vixen Por ejemplo Que sus tomas sombras As Vixen Un canal pornográfico No, sí Yo también he visto Algunas producciones Vixen, son muy buenas Son muy... Son realmente muy buenas Son muy buenas Pero... Ahí, chamba Y las siguientes Ah, la quinta es No, sí Es un buenazo Te quitamos Y eso de mí Bueno, lo lleno Hasta cortemos La televisión Pégate No estaba grabando Antonio Yo estaba grabando Vaya Sí está grabando Pégate 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 Pégate